Bueno, ser formadora es enseñar a la gente, a los usuarios que vienen a la Casa de la Cultura a aprender, a bailar, diferentes ritmos y más que bailar es formar seres para la vida, en valores, en relación con el otro, trabajo en equipo, tener resiliencia, ponerme en el puesto, en el zapato del otro, que es complicado, pero eso es una de las maneras de formar. Una labor a la que no planeaba dedicarse, pero que tampoco rechazó cuando la vida le puso en el camino esta oportunidad. Yo llevo aproximadamente más de 15 años trabajando en el área de danzas, esto fue un regalo de la vida, fui trabajando aquí en la Casa de la Cultura en la sala infantil, mi primer grupo fue con estas personas que asistían a la sala infantil, monté una danza indígena que me acuerdo perfectamente que fue mi primer paso en la danza, y de ahí he venido trabajando en este campo. De ahí vengo trabajando mucho tiempo en Casa de la Cultura, luego trabajé independiente y volví, si volví es porque Dios me tenía un regalo, es acá y seguí formando seres interesantes con una nueva visión y cambio que nos requiere este tiempo. La danza, un arte que le ha permitido a Nuri no solo aprender, sino también transmitir valores para crear personas íntegras en la sociedad. Es muy satisfactorio lo que uno hace y ver los resultados de las personas, de sus alumnos que los vio algún día ver bailar pequeñitos y ahora ser profesionales, ser amas de casa, personas de bien. Una mujer que es consciente del impacto positivo que tiene dentro de la comunidad este tipo de actividades que aportan de una forma significativa a todo tipo de población en las diferentes etapas de la vida. Es un desarrollo, es un cambio, es formar, es crear, es que la gente tenga una visión distinta a lo que siempre hacemos. No hay edad, la danza transforma a seres, la danza es movimiento, la danza es vida y la danza nos lleva a crear seres interesantes, integrales para que todo ser humano disfrute de ello.